La industria de la langosta en Nueva Inglaterra enfrenta nuevos retos para venderles su producto a Europa y China, pero ese problema no ha hecho que los precios bajen mucho para los consumidores estadounidenses. Te podría interesar, Cuba, Constitución pasará a consulta popular en agosto. El sector está en medio de la temporada alta, cuando los turistas llegan a estados costeros con cenas de langosta junto a la playa en mente. El verano es además cuando los precios tienden a caer un poco porque es cuando son capturadas la mayoría de las langostas. Archivo. En esta fotografía del 12 de junio de 2015 puede apreciarse una langosta en la ciudad de Portland, en Maine. AP foto, Robert F. Bucati. Archivo. Leer también. Trump denuncia que espiaron su campaña pero el precio no ha caído mucho. Los minoristas están vendiendo langostas vivas por entre 7 y 12 dólares la libra, 0,45 kilos, en Maine, donde está basada la industria. No es mucha diferencia respecto a veranos recientes, está comenzando a ganar fuerza por lo que el precio está bajando. Pero eso es normal, dijo William Adler, un langostero basado en Green Harbor, Massachusetts. Ahora está cobrando vida y los precios siguen buenos. Miembros de la industria están preocupados por los nuevos aranceles impuestos este mes por China a los pescados y mariscos estadounidenses, porque es país es un importante comprador de langostas. Canadá recientemente llegó a un acuerdo con la Unión Europea para eliminar los aranceles a las langostas canadienses, mientras que Estados Unidos no tiene un acuerdo similar. Pero no parece que los aranceles estén afectando el negocio langostero en Estados Unidos en estos momentos, en parte porque la temporada veraniega se centra más en el consumo nacional que en las exportaciones, dijo Christian Porter, presidente de Asociación de Langosteros de Maine. Una de las razones por las que los aranceles no están afectando los precios en Estados Unidos es que los langosteros capturan en el verano muchas de las llamadas langostas de carapacho blando, dijo Porter. Las de carapacho duros son preferibles para la exportación, porque las otras sobreviven menos la travesía, en esta nota, Estados Unidos langosta precio aranceles.